...de periodo de adaptación a nivel 3, Sol Becker, Castilla Montero y el joven Nahuel Ruiz Peteo. A nivel 2, Luzmila Acosta, Máximo Molina Bruno y Zahías Peralta. A 7 de periodo de adaptación a nivel 1, Luisina Bartolet, Mateo Romeo Rosales, Pilar Ruiz Murda, Dilan Urrutia, Tiago Quirós y Bautita Zapata. Lorenzo Romero Rosales, el aplauso para él. Claudaro Daros, Antonella Escobar, Milagro Fernández, Angelina Cabasi, Agostina Mierke y Constantino Plasensotti. ¡Adelante los chicos!